porque junto a ti voy bien, dime todos, todos toda esta gente que teníamos para nosotros ya sacaron banderas blancas banderas blancas muy bien que Cristo libera entre en todos los pastores de Costa Rica todos los pastores de Costa Rica se les quita los demonios de miedo que tienen los demonios de incredulidad los demonios de orgullo los demonios de celo mensarial se les quita ahora en el nombre de Jesús todos sus demonios se les quita también de los líderes si es caso y se les siembra a ellos en el nombre de Jesús Cristo libera a todos los pastores de Costa Rica y también del mundo entero especialmente Costa Rica en el nombre de Jesús en San José en el Limón en todos sus lugares en todo Costa Rica en el nombre de Jesús se les quita esos demonios de de crítica en el nombre de Jesús Cristo se les coloca en sus corazones que tienen que aprender guerra espiritual que tienen que aprender a defenderse ellos en el nombre de Jesús a su congregación tienen que aprender a expulsar a los demonios de ahí de toda esa iglesia de todos sus barrios de toda esa región de toda Costa Rica en el nombre de Jesús que se entren todos en Cristo libera en la escuela está la escuela gratis para ellos se les coloca a ellos en su corazón en el nombre de todos ellos sacando todos los demonios de las iglesias de Costa Rica en el nombre de Jesús sacar todos los demonios de orgullo también de ahí de arrogancia en el nombre de Jesús todos salen de ahí todos ellos en el nombre de Jesús se les saca todos los demonios de tibieza no tibios en el nombre de Jesús de prepotencia demonios de control se les quita ellos el nombre de Jesús se les quita todos los demonios todos los demonios de irresponsabilidad en el nombre de Jesús tienen que tomar responsabilidad de la de la de la de sus ovejas tienen que liberar su oveja entrenar su oveja sanar su oveja sacar los demonios de las ovejas y también de ellos mismos en el nombre de Jesús se les acabó el cuentico a los demonios a Satanás en Costa Rica y también el mundo entero en el nombre de Jesús se levanta la iglesia todos los principados de Costa Rica son derribados en el nombre de Jesús derribados todos se derriban gobernadores son derribados en el nombre de Jesús derribados ahora encadenados en el nombre de Jesús las radios cristianas para Cristo libera en Costa Rica el nombre de Jesús las emisoras cristianas ahí hablando guerreando en guerra espiritual programaciones predicas de guerra espiritual estamos en guerra espiritual en todos ocupa la iglesia el lugar que le corresponde por una posición de poder de autoridad en el nombre de Jesús van a conocer que Cristo reina vive y que es poder que es poder te alabo te alabo mientras o mi alma no se cansa de alabarte te alabo te alabo ok vete maligno hecho está consumado es hecho está Roger hecho está hecho está hecho está bien todos todos que todos van a volverse para Cristo hay como tres que reniegan todos los demás han agachado la cabeza y se han levantado en Cristo el que está en mis sopas oyendo tu programa Roger has ganado mi batalla Roger has ganado mi batalla ya nada tengo que hacer ya me voy nada tengo que hacer todo lo que has querido lo has logrado Costa Rica estaba muy mal vecinos de Costa Rica han estado muy mal todo 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 ya tu señor limpio todo rollo ya me voy ya me voy muy bien ya te puedes ir en el nombre de Jesús eres enviado a todo encadenado para la mismo nunca más allá en el nombre de Jesucristo todos acabo ya mordes libre Costa Rica libre para honra y gloria de reyes señores nuestro señor Jesucristo todos acabo ya gloria a Jesucristo mi rey mi dios santo mi rey ahora si la hemos escrito eso con todo el corazón vamos cuando estoy santo vamos todos vamos hermanos Espíritu Santo me guía a Jesucristo te alabo mi alma no se cansa de adorarte mi Cristo te alabo te alabo mientras aleluya todos a vos señor yo te alabo porque eres precioso para mi con todo vamos guerrero gracias 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 Jesucristo porque siento tu presencia en mi ser santo mi rey te alabo te alabo mi alma gracias gracias Jesús mi rey mi dios gracias rey mi rey te alabo te alabo te alabo no te alabo te alabo no te alabo te alabo no te alabo Gracias.